Este viernes, la caravana migrante llegó a Tultitlán, Estado de México, para continuar su camino hacia la frontera norte en el lomo del tren conocido como, La Bestia. Mi sueño es llegar a Houston, estar un tiempo allá y luego regresar a mi país, ir a trabajar muy duro allá para después construir mi casa en Honduras, dijo Alex Amaya, migrante hondureño. Desde temprano, en la casa del peregrino, algunos migrantes trabajaban para conseguir dinero para comprar comida y agua en el camino, como Alex y Germán, a quienes les prestaron unas cubetas y unos trapos para lavar carros. Ahorita no cargo dinero, estoy trabajando duro para la comida del camino, tengo una niña que va a cumplir dos años el 22 de junio y dejé a mi esposa allá, comentó Alex. Poco antes del mediodía, siete autobuses patrocinados por la delegación Gustavo A. Madero llevaron a los 600 migrantes, entre ellos, 165 niños, hasta la Iglesia de la Concha, en Tultitlán, Estado de México, cerca de donde pasan las vías del tren. Catherine Giselle es madre soltera de dos niños, Daniel de dos y Oslin de siete meses, todas sus pertenencias caben en una bolsa y aun con el riesgo que implica viajar de pie en el exterior de un tren en movimiento, está decidida a llegar a Estados Unidos. Tengo 19 años, llevo 25 días viajando en México sin dinero, espero montarme a «la bestia» y llegar a Estados Unidos, dijo Catherine Giselle García Ponce, migrante originaria de Honduras. Giselle quizá viajará con sus dos hijos durante 10 hasta la primera parada del tren. Planea llevar a Oslin en una cangurera y amarrar a su cuerpo a Daniel. «Estoy consciente de que, si nos dormimos podemos tener un accidente que nos puede costar hasta la vida, pero me motivan mis hijos, mi sueño es llegar allá y darles una vida mejor a mis niños, ahorita voy a descansar y esperar el momento», afirmó. Los migrantes llegaron a las vías a las 4 de la tarde para esperar el paso del tren, que podría tardar horas o días. Los organizadores de la caravana estiman que podrían llegar a Tijuana, en Baja California, en dos semanas. Hasta las 7 de la noche con 10 minutos, pasaron dos trenes, pero los conductores no bajaron la velocidad, por lo que los migrantes no pudieron abordarlos. También lee, con información de Francisco Santa Ana LH.